Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Epoch Times en español. Les saluda Mayra Jaime hoy 13 de agosto. Antes de la reciente entrevista de Elon Musk con Trump en su plataforma X, el magnate recibió una carta de advertencia de la Unión Europea en la que le advirtió de posibles sanciones. Terry Bretton, comisario del mercado interior, envió la carta tanto a Musk como a su consejera Linda Jacarino acerca de la entrevista en vivo de Trump, que tuvo lugar el lunes por la noche. El señor Bretton justificó el envío escribiendo en X, hay un riesgo de amplificación de contenido potencialmente dañino en relación con eventos con gran audiencia en todo el mundo. Un portavoz de la comisión declaró al Financial Times que el señor Bretton no contó con la aprobación de la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, para enviar la carta a Musk. La plataforma X ahora se encuentra en el centro de la controversia, ya que para el comisario de mercado interior, la entrevista de Trump en X genera tensiones internacionales. Pero, ¿qué significa esto para la libertad de expresión y la política global? ¿Hasta dónde llegará la Unión Europea para controlar el contenido de redes sociales? Y por otro lado, en la entrevista de Elon Musk con el expresidente Trump, la plataforma X sufrió ataques. Musk dijo que fue un ataque D2, lo que hizo que la conversación empezara con retraso. Los ataques D2 son intentos de bloquear o interrumpir servidores, redes y sitios web saturándolos de tráfico. Musk dijo que el ataque D2 muestra la cantidad de oposición para tan solo escuchar lo que Trump tiene que decir. Dijo que quiere que los votantes que aún están indecisos puedan escuchar a Trump en una conversación. Musk dice que es difícil tener una idea de alguien si no lo escuchas hablar en una conversación. Dice que nadie es el mismo en una entrevista de confrontación. Los dos hombres hablaron sobre posibles asesinos, política, seguridad fronteriza y censura, entre otras cosas, durante aproximadamente dos horas. Musk dijo esta mañana que las visualizaciones de la conversación desde otras cuentas han superado los mil millones. Mientras tanto, el FBI dice que puso en marcha una investigación sobre un supuesto hackeo dirigido a la campaña de Trump. Trump comenzó la conversación sobre los espacios de X, felicitando a Musk por romper todos los récords del libro con su plataforma de medios sociales X. Musk, por su parte, quiso hablar del intento de asesinato desde el principio. El empresario le dijo a Trump que lo que hizo después de recibir un disparo fue increíblemente inspirador. Musk dice que la reacción de Trump fue parte de lo que le hizo emocionarse y apoyarlo para presidente. Después, Musk preguntó a Trump cómo sintió la experiencia de primera mano. Trump dijo que fue un milagro que fortaleció su fe en Dios. Dijo que sabía que una bala impactó en su oreja, pero no sabía que tenía mucha sangre. Los dos hombres se adentraron en un debate sobre las soluciones energéticas y el cambio climático frente al calentamiento global. Trump dijo que le preocupa la energía nuclear por los países que la utilizan y cree que el tema tiene un problema de imagen. Musk dice que quiere avanzar hacia un futuro mejor e inspirador sin demonizar a la gente. No es como si las casas están en fuego inmediatamente, pero creo que es algo que tenemos que avanzar hacia. Y en balance, probablemente es mejor avanzar más rápido que más rápido, pero como dije, sin vilificar la industria de gas y gas. Trump y Musk también hablaron sobre la candidata presidencial demócrata Kamala Harris y la carrera presidencial 2024. Musk publicó en X esta mañana que estaría encantado de recibir también a Harris. El FBI confirmó ayer lunes que está investigando un aparente ataque de hackeo a la campaña de Trump. Microsoft afirma que un grupo de hackers llamado Mint Sandstorm atacó la campaña presidencial estadounidense la semana pasada. La evaluación de amenazas cibernéticas de la compañía dice que el grupo está conectado con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Trump publicó en su plataforma de redes sociales Truth que Microsoft informó a su campaña que uno de sus sitios web había sido pirateado. Esto después de que Político informó de que recibió correos electrónicos anónimos con documentos de operaciones internas de la campaña. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que Estados Unidos se toma muy en serio cualquier informe de piratería informática. No hizo comentarios específicos sobre el incidente con la campaña de Trump. En Noticias de Elecciones, la policía está investigando un robo en la oficina de campaña de Trump en Ashburn, Virginia. Esto sucedió el domingo por la noche. Estas imágenes son del video de vigilancia. Muestran al sospechoso de robo en el interior de la oficina de campaña. Llevaba una gorra oscura y una mochila, pero se le ve la cara. Un sheriff local dijo que están decididos a identificar al hombre. El sheriff dijo que los investigadores también quieren saber lo que pudo llevarse del edificio. La oficina de campaña de Trump en Ashburn es también la sede del Comité Republicano del X Distrito de Virginia. Y la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Trump han hablado ampliamente de su historial en materia de delincuencia. ¿Mantendrán sus políticas anteriores o tienen planes diferentes? Revisamos sus historiales y sus políticas de campaña. La delincuencia es una preocupación creciente entre los estadounidenses. Muchos quieren que la disminución de la delincuencia sea una prioridad. Según una encuesta del Pew Research Center, realizada en enero, la reducción de la delincuencia ocupa el séptimo lugar en la lista, con un 58% de estadounidenses que afirman que debería ser de máxima prioridad. A los republicanos y algunos demócratas les preocupa cada vez más la delincuencia, en particular el terrorismo. Hay un 11% más de republicanos este año que en el 2023, que expresaron su preocupación, y un 4% más demócratas desde el año pasado. En general, el 68% de los republicanos considera que la reducción de la delincuencia es una prioridad, mientras que el 47% de los demócratas comparte la misma opinión. La vicepresidenta Kamala Harris, durante su campaña presidencial del 2024, ha proclamado su historial como una fiscal firme, contrastándose a sí misma con el expresidente Trump, a quien señala que está acusado civil y penalmente. I took on perpetrators of all kinds. Predators who have used women, fraudsters who ripped off consumers, scammers who broke the rules for personal gain. So, Nevada, hear me when I say, I know Donald Trump's tight. Harris no ha dicho mucho sobre cómo abordará la delincuencia si es elegida presidenta. Y su posición ha variado a lo largo de su carrera. Equilibrio entre dureza y reforma. En 2003, cuando Harris se presentó como candidata a fiscal del Distrito de San Francisco, se presentó como una fiscal progresista que hacía las cosas bien. Como fiscal de distrito, Harris puso en marcha un programa que daba a los delincuentes que cometían un delito por primera vez. La oportunidad de evitar la cárcel a cambio de comprometerse a conseguir un empleo o ir a la escuela. Los que no completaran el programa serían condenados por sus delitos. Continuó con una modalidad del programa como fiscal general. En aquella época, se enfocaba en delincuentes no violentos con una media de 20 detenciones. Durante la campaña presidencial del 2020, Harris volvió a autodenominarse fiscal progresista. Entre sus objetivos, quería terminar con el encarcelamiento masivo e invertir recursos para reducir la delincuencia en las comunidades. Mientras el expresidente Trump tampoco expone claramente sus políticas sobre la delincuencia en los mítines de campaña, pero atribuye las recientes oleadas de delincuencia a la apertura de las fronteras. Promete llevar a cabo una deportación masiva si es elegido, empezando por los delincuentes más peligrosos. La plataforma de Trump también ha prometido restaurar la ley y el orden. Desde que hizo campaña en las presidenciales del 2016, Trump ha adoptado una postura dura contra la delincuencia. En cuanto a los delitos violentos, tenemos que ser mucho más duros. Durante su presidencia, Trump dejó de demandar a los departamentos de policía por supuestas violaciones de los derechos civiles de las minorías. En ese momento, el entonces fiscal general Jeff Sessions dijo que querían ayudar a los departamentos de policía a mejorar. Después de que estallaron los disturbios en respuesta a la muerte de George Floyd, Trump firmó una orden ejecutiva que ofrecía subvenciones federales para ayudar a los departamentos de policía a mejorar sus métodos, incluida la creación de una base de datos para rastrear los abusos de los agentes. Trump firmó la ley de reforma de la justicia penal llamada The First Step Act en 2018. La ley tenía como objetivo reducir el tamaño de la población carcelaria federal y al mismo tiempo crear mecanismos para mantener la seguridad pública. Como vicepresidenta, Harris ha apoyado las políticas del presidente Biden. Bajo el Plan América Más Segura de Biden-Harris, la administración ha financiado de manera similar a la policía. También han instado a los dirigentes estatales y locales a utilizar fondos del Plan de Rescate de Estados Unidos, dotado con 1.9 billones de dólares, para luchar contra las oleadas de delincuencia que coincidieron con la pandemia y para financiar a los departamentos de policía. That's why we design the American Rescue Plan, not only to beat the pandemic but to rebuild our economy but to restore public safety. Y para financiar los departamentos de policía. So, this group of leaders, Democrats and Republicans representing big cities and rural counties, we actually know what works. We all agreed, as I've said from the outset, that the answer is not to defund the police. The answer is to fund the police. Harris se ha enfrentado a críticas por su apoyo a la desfinanciación de la policía en 2020. En junio de ese mismo año, The View preguntó a Harris sobre el tema. We have confused the idea that to achieve safety, you put more cops on the street, instead of understanding to achieve safe and healthy communities, you put more resources into the public education system of those communities, into affordable housing. El mes pasado, su copresidente de campaña dijo que lo que quería decir es que apoya ser dura e inteligente con la delincuencia. En las últimas semanas, Harris se ha manifestado a favor de la reforma policial tras la trágica muerte de Sonia Massey, una mujer que fue asesinada en su casa a manos de un agente que respondía a la policía. Harris instó al Congreso a firmar un proyecto de ley del que fue coautora en el Senado tras la muerte de George Floyd. Entre otras cosas, el proyecto de ley aumenta la responsabilidad por la mala conducta de las fuerzas del orden. La campaña del candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr. ha sido denegada en Nueva York. Un juez declaró ayer inválida su petición de acceso a las urnas después de que Kennedy anunciara el domingo pasado que ya tenía suficientes firmas para entrar en la papeleta electoral en todos los estados. Esta es la información. Un grupo de votantes de línea demócrata llamado Comité de Acción Política de Elección Clara presentó una demanda. El grupo argumentó que la residencia que Kennedy indica en su papeleta de Nueva York no es cierta y dice que en realidad vive en California. Durante el juicio, Kennedy dijo que ha sido residente permanente de Nueva York desde que era un niño. Pero el juez aceptó el argumento del grupo demandante, negándole así el acceso a la papeleta electoral en el estado. En ex, Kennedy calificó el caso de asalto a los votantes neoyorquinos que firmaron para incluirlo en su papeleta. Acusó al partido demócrata de utilizar lo que denominó guerra jurídica en lugar de un proceso electoral democrático. El candidato prometió apelar la sentencia de Nueva York y ganarla. Kennedy también se enfrenta a otros desafíos electorales en otros estados. Y la Corte Penal Internacional dice que está monitoreando los acontecimientos en Venezuela. Las fuerzas de seguridad han lanzado una ofensiva contra la oposición tras las controvertidas elecciones presidenciales. Los fiscales dicen que están supervisando activamente los acontecimientos y que han recibido múltiples informes de casos de violencia. El líder socialista Nicolás Maduro ha pedido a los venezolanos que denuncien a los que dudan de las elecciones. También dijo que el gobierno estaba remodelando dos prisiones para dar cabida a un aumento previsto por el encarcelamiento de los opositores. Y esto es todo por hoy. Le dejo algunas de nuestras recomendaciones de los artículos de Epoch Times en la descripción de este video. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Mayra Jaime y nos vemos mañana. Gracias por ver el video.